La Fiesta Coral de América Es debido a un gran caudal de resonancia y de aplausos y de prestigio Ese octeto estuvo participando en una gira internacional con Opus 4 Yo tuve la posibilidad de comunicarme con Federico Galeana Que es el director de Opus 4 Y me comentó de la valía y de la gran calidad, digamos, coral y musical que tiene ese grupo Así que nos parece fantástico Esto lo estamos organizando con la Universidad Tecnológica Nacional Y con la Municipalidad de San Rafael a través del área de Cultura Repito, este próximo domingo a las 11 de la mañana Ahí en el Centro Tecnológico de Los Reyunos A pleno paisaje, a plena música Va a haber patio de comidas Va a ser realmente una fiesta para los ojos y para los oídos y para los sentidos Va a participar también el coro municipal Con la conducción del maestro Bernardo Ríos Y el coro magnífico de la catedral Con la conducción del maestro Fachelo El valor de la entrada va a ser de 100 pesos Hemos tratado que sea una entrada módica Para que toda la familia pueda concurrir Así que los esperamos Con todo placer Vamos a pasar momentos hermosos ¡Suscríbete al canal!